La Escuela Municipal de Baloncesto, gestionada por la Fundación 24 Horas Deportivas, ha jugado en ronda una nueva jornada de la Liga Educativa de la Diputación. En categoría pre-minibásquet, la Escuela de Ronda ganó 26-17. En minibásquet, Estepona se impuso 21-33 y en categoría infantil, el equipo rondeño ganó 41-18.